Con la presencia del canciller Ricardo Patiño arrancó este jueves la rueda de negocios Manta Ecuador 2013. En el primer día decenas de productores y empresarios nacionales ya han cerrado negociaciones con más de 20 compradores de Europa y América. Los importadores elogian la calidad de los productos ecuatorianos. La cita cierra este viernes. Lo que se ofrece en Ecuador es buenísimo, excelente. Marlon Gómez representa a la comercializadora internacional Cipro de Colombia y ha sido uno de los primeros importadores que cerró negocios este jueves en la rueda organizada por ProEcuador en la ciudad de Manta. Son 12 compradores, basamos los 150 mil dólares en compras de atún. Del lado ecuatoriano Vicente Arteaga de Sharpacific S.A. fue también uno de los primeros empresarios nacionales en colocar sus productos. Es la primera exportación para la joven empresa dedicada a la venta de enlatados de atún y sardina, así como de productos frescos y congelados. Ha sido con una empresa de Estados Unidos llamada Family Foods, que importan productos, varios productos a nivel nacional. Entre ellos pues tuvimos la posibilidad de poder ingresar con nuestra marca y hacerles una maquila con su marca también. Se estima la venta más o menos de entre 200 mil o 250 mil dólares mensuales promedio. Las expectativas de los 20 compradores, así como las de los 80 empresarios y productores que se han dado cita en este evento son amplias. Lo mismo que para ProEcuador. Estimamos que se generen ventas aproximadas por un año de hasta 5 millones de dólares aproximadamente, teniendo en cuenta que son pequeñas y medianas empresas las que están participando, ¿no? No solamente decir vengan acá casi como que aquí hubiera camarones o como que aquí hubiera sombreros, no. Hay gente que produce esos camarones, hay gente que produce esos sombreros. Y esas personas también queremos que sean conocidas. Artesanías en tagua, madera y toquilla, café, cacao, productos del mar, agroindustriales y frutas son los más solicitados. A mí me interesa mucho lo que es el mango, el plátano o el banana que dicen ustedes, me interesa mucho la banana, y si hubiese papaya también. La rueda de negocios continuará este viernes. Cada comprador y vendedor tienen un promedio de 8 a 10 entrevistas diarias, cada una de ellas con una duración de 30 minutos. 30 minutos que para la mayoría ya están dejando réditos económicos.